Música Aplausos No, es que no me quedará Aplausos Acá por favor, todo lo que ha hecho, esa experiencia Y cuál es la experiencia con dos personas A través del municipio Bueno, lo que pasa es que hacía 17 años Estaba trabajando en La Manga de La Manga de la Manga Y pues siempre En el show, un poquito nervioso Pero siempre, en esos nervios Quiere decir que le gusta o que ama Eso porque si es un agreeable ese nerviosismo. Sí, claro, eso se lleva la sangre y nunca se... ¿Qué es lo que más amo de las cámaras, de las tablas? Bueno, a mí me encanta el teatro, porque es que el teatro expresa muchas cosas. Toda la realidad y la no realidad, los sueños, la vida, entonces el teatro es una maravilla progresa. ¿Y ella dice el teatro y le brilla en esos ojos? Sí, es que la paz, lo que pasa ahora una de mis momentos, no hay nada de eso. Daniel hace parte de esa obra de teatro que viene la presentada, ustedes se llaman El Fantazo, de la de que se tratan de ese personaje. Así es, ahora, pues es una obra basada en la poesía, que también le encanta la hermita, y es una obra basada en las poesías de José Asunción Silva, nuestro poeta bogotano. Y es un recorrido performático donde combinamos danza, poesía, teatro y arte visuales y música en vivo, a través de las poesías de José Asunción Silva, se ha recorrido por sus tres etapas poéticas, digamos. Y vamos a encontrar una rica cuesta escena, donde vamos a transformar la poesía que para, sobre todo para un público joven, que no está acostumbrada a una poesía dinámica, sino que creencia, crea un falso imaginario, que la poesía es aburrida, es para viejos, y aquí queremos transformar esta rica poesía de José Asunción y darle sus matices juveniles con el arte visual, con la música en vivo y con el mar. Norma, ¿por qué decidiste rescatar esta literatura, toda esta poesía de José Asunción Silva? Bueno, a mí me encanta la poesía, me encanta los colores de José Asunción Silva, porque eres uno de los grandes de la literatura hispano-americana de todos los tiempos. Y con mucho orgullo colombiano y Bogotá. Entonces, y la verdadera que fue emocionante, yo creo que más que merecido, no me daño para él, más que merecido. Y fuera de eso, pues también, viendo la forma como nos expresamos ahora, de una manera como a veces calanesiva, que hemos olvidado como nuestro idioma, que es tan único, y tan único, nos han dado los idiomas más bellos del mundo. Pues es como llevarle la juventud, esa manera de expresar la vida, ¿sí? De una manera como lo hace Silva, poética, bella, música, hay musicalidad en él. Entonces, es bonito que la juventud tenga contacto con esa manera de expresión de nuestro idioma hispano. ¿Te han enamorado con poesía? Por favor. ¿Cuál es el verso que más te gustara? Bueno, el más famoso de nuestra canción es el de los dos, y tenemos que votarlo en los tres, de los dos. ¿Qué te parece en el billete, en el activo del billete de cinco mil? Sí, también atrás. ¿Quiénes conforman el elenco de la obra? ¿Cuántos artistas están en escena, en tablas? Porque pues ya lo decía Daniel, no es solo teatro, si no hay música, hay obviamente poesía. ¿Cuántos artistas están en la obra? Bueno, está Daniel, que es hacia cima, está Marcela Moreira, que ella, Marcela Moreira, representa toda esa parte imaginaria de cima, ¿sí? Ella es la bailarina contemporánea, y ella representa los sueños de cima, representa los suspiros, representa la parte de la enseñación, la música, entonces ella es todo ese imaginario de cima, y Daniel hace también danza, y danza contemporánea, está, la música es totalmente creada para la obra, o no se dan totalmente, da, se transforma la energía, da, Andrés Rivera, que hace la parte de la enseñanza digital. Es algo importante que queremos meter aquí en la obra, sobre todo para el público joven, que poder realizar estas ensoñaciones siempre en este país, pero otra vez también de animaciones en 3D y más, ya estamos en esta nueva tecnología, y Andrés es nuestro, digamos, director de nuestra parte visual. y tiene música psicoterapéutica, ¿cómo le pido inscribir esto a ti? Pues esta es una de las poesías como menos conocidas de Silva, pero que es fantástica, y Víctor, nuestro músico, hizo una adaptación a canción de esta poesía, que trata de la época satírica de Silva, en donde se borna un poco de la vida, porque ya ha atravesado una época de el suicidio, de la melatonía, y dice, en esta época de este poema psicoterapéutica, es como, bueno, ya esto no tiene sentido, el suicidio, es como burlarse de la melatonía que lo tenía atrapado. Es muy chévere esta obra, Laura, porque lo decían ellos, aparte de que se educa a los jóvenes nuevamente a que se enamoren de la poesía y no lo hagan para lo aburrido del pasado, también están involucrando muchas expresiones artísticas que le muestran a la gente que podemos hacer nuevas cosas hablando de teatro. ¿Cuál fue el reto más grande de representar precisamente a este gran de la poesía? Uy, yo creo que poder entender, poder entender por qué todos sus pensamientos, ¿no? Que, claro, ellos expresan sus palabras, pero son palabras antiguas, ¿no? Son palabras del siglo XIX que por más que sea español, son antiguas palabras como yerto, como mustio, que ya, digamos, haciendo un análisis profundo de la... de escribirla de una forma distinta. Exacto, con una musicalidad distinta. Entonces, claro, tratar de entender ese sentir de silbada fue, primero, leer tu biografía, poder entender qué cosas de mi personalidad y de mi biografía misma podía yo hacer para ellas como su presunción. Y creo que representar el nocturno tercero fue un gran reto. pero hay una poesía que irónicamente es la más corta y ha sido la más difícil de representar a los padres que me han corregido miles y miles de veces que se llama A ti y si es posible quisiera decirla. Es muy corto. Bueno, ahora vamos ya para finalizar el bloque, pero yo por ahora quiero decir a nuestros oyentes que tenemos obsequios. Acá hay un fin muy hermoso con música y con poesía de Juan D'Alba del Poeta y también tenemos dos pasos dobles para que vayan a ver la obra por este lado de los pocos entonces llámenos ya al 837 8355 287 8355 para que se lleven los pasos dobles los que quieran ir a la obra o también este tipo de música y policía. ¿Cuál es la fecha y los días el lugar que podemos ver en esta zona de poesía? Bueno, estamos terminando temporada aquí en este año en la Nueva de la Nueva de la Nueva y la calle 46 2830 es una sala consultada en acuerdo del Ministerio de Cultura y de la Iglesia. Entonces estamos en función los más de la Iglesia de la Iglesia y el 30 de la noche. Allá nos esperamos. las últimas dos funciones. Ok, entonces ahí están las boletas dos pasos dobles para que vayan cualquiera de las últimas dos funciones. Después no digan ay me lo perdí no pude porque le tenemos la boleta y le tenemos ya el día la fecha y la hora. Lleguen sí muy puntuales para que obviamente puedan ellos iniciar a tiempo y por respeto tanto a los artistas como a los artistas y ahora por invitarme y daño a ti. Viste, la hora de escuchar. Bueno, yo puedo ver una horita especial como un día. Esto es a ti. Tú no lo sabes mas yo he soñado en que mis sueños color de armiño horas de bicha con tus amores en esos ardientes que no suspiros cuando la tarde tenía de oro esos espacios que juntos vimos cuando mi alma se pone en cambio Gracias por ver el video.